El gobierno está pensando en 2019 y, por eso, se anticipó y pone un techo para las próximas paritarias. Según afirman desde la Casa Rosada, esperan que las negociaciones salariales para el año que viene estén en torno al 23%, que es la pauta inflacionaria que tiene el Ejecutivo en su presupuesto. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, comentó en el Palacio de Hacienda que ya hay por lo menos tres sectores laborales que iniciaron el diálogo sobre las paritarias que vienen, con un porcentaje promedio estimado del 23%, luz y fuerza, aceiteros y encargados de edificios. Sica, Nicolás Du Joven y Guillermo Dietrich hicieron un repaso de sus gestiones en este fin de año durante un brindis de fin de año con periodistas. Tanto el ministro de Producción y Trabajo como el de Hacienda dijeron desconocer qué porcentaje podrán recuperar los salarios en 2019 respecto a lo perdido este año y aclararon que eso dependerá de cada sector, porque, la economía argentina es muy heterogénea, la pauta inflacionaria esperada por el gobierno de acuerdo a sus proyecciones en el presupuesto de este año es de 23%. Ese es el nivel de paritarias deseable para el Poder Ejecutivo en 2019, más allá de que este año el sueldo sufrirá la pérdida del poder de compra más alto desde 2002. Pocos sindicatos lograron este año una recomposición salarial que se aproxime a la evolución de los precios. El sindicato de aceiteros, por ejemplo, tuvo de punta a punta un aumento en el salario mínimo del sector de 75%, mientras que comercio, judiciales y sanidad firmaron una paritaria de 45%. Cuando aún faltan los datos de noviembre y diciembre, los precios subieron en los primeros 10 meses del año un 39,5%, por lo que la proyección de los analistas es que termine siendo, para todo 2018, cercano a 45%. Las pautas de negociación paritaria no son nuevas para este gobierno, que promovió a comienzos de año que las conversaciones paritarias entre sindicatos y empresas tengan como horizonte el 15% de inflación que, en ese momento, esperaba el oficialismo. Pero poco después la crisis del dólar se llevó por delante todas las estimaciones de aumento de precios. El ministro de producción y trabajo señaló que, lo ideal para el futuro es que todos los sectores laborales negocien salarios en el primer semestre, porque eso mejorará las expectativas y desalentará la conflictividad laboral. SICA aseguró que, no se están registrando despidos masivos en la economía, e indicó que, solo algunas empresas están avisando, a su cartera algunas cesantías muy puntuales. El funcionario y su par de hacienda coincidieron también en que las grandes empresas están buscando un piso de la demanda, por lo que han decidido abrir procesos de suspensiones y no de despidos masivos, hasta que la economía repunte. Por su parte, Du Joven se mostró muy optimista respecto del rol que cumplirá en 2019 el registro de una cosecha récord, y señaló que, está todo dado para que las exportaciones sigan creciendo a partir de la competitividad del tipo de cambio. También, reconoció que, quedan varios años para consolidar las cuentas públicas de la Argentina, que es una tarea antipática pero que hay que hacerla. SICA 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 SICA